¿Cómo ve usted este movimiento de coleccionista, de las personas? Ayer estuvo un señor aquí buscando música para que le vendiera a uno cuando le dije no. Yo no, esto no lo vendo. Lo que puedo vender es los Lomplay, pero lo vendo todo. Porque yo que venga a uno, a mí me pasó con una persona que viene aquí y me escogió 200 discos. Yo le dije, bueno, te lo vendo a 50 mil pesos cada uno. Bueno, está bien, pero yo me voy a llevar primero a 50 y después vengo por nosotros y no vino más, se llevó lo mejor. Entonces me curé, yo le dije no, hago más nada. Le dije al señor, o sea, búsquese una plata y me viene y me ofrece. Ahí hay 3 mil discos. Ahí hay bastante música de la costa y hay salsa y todo. Hay bolero. Hay bastante bolero. ¿Y usted por qué quiere salir de eso? Si esto es un patrimonio. No, no es que quiera, sino que... Supuestamente ese muchacho me dice, mira, ya la discoteca de... De Arnoldo Rojas la vendieron. La de Evendrides ya la vendió. Gastón, Evendrides. La de Tomasito Arau la vendió. ¿Cómo va? La de todo, todo. ¿Y a quién se la venden? Es que aquí vienen muchas personas, aquí a Barranquilla, de... ¿De México? Sí, de México, de... Dicen que de la Argentina, de... Sí. Sí, vienen a buscar la música acá. No sé, por las raíces, por las cosas, buscar la información. Sí, sí, sí. Por lo menos, yo digo que estos son documentos históricos de la República Costeña. Que no los tienen, preserva el patrimonio. Entonces, y también de... ¿Cómo es? Venezuela, de aquí del interior. O de Bogotá, Medellín, Cali. Es un movimiento que hay permanentemente. Sí, de gente, no son muchos productos. ¿Esto sí no lo vende usted? No, maestro, no. ¿Esto no? No, esto no. Hay un señor que me dijo, me ofreció 10 millones de pesos por eso. No, pero no es nada. Yo le dije, no. No, no. Búscate 20 y de pronto hablamos. No, maestro, pero yo... Esto no tiene precio, esto es invaluable. No, eso no tiene precio. Pero bueno, usted lo tiene... Usted tiene respaldo en archivo digital. Sí. Ah, bueno, así sí. Aquí viene un señor de... de México. Así que tiene bastante música. Dicen que tiene un edificio lleno de puro disco. Qué vaina, ¿eh? Increíble, ¿eh? Lo creo, lo creo. No, no, sí. Porque él heredó del papá que siempre ha sido coleccionista. Sí. Y entonces como que todos ellos son coleccionistas, la familia. Un edificio de... Y ese señor... Sí, ese señor vino maletín y todo. Dólares y no sé qué tal. Y ahora dice, güey, me dio... Voy a echar un vistazo aquí. Trazó una lamparita y se la puso aquí. Así, ¿no? Esa lamparita de... De mil, de minero. Que usaban... Sí, sí. Que para casar conejos... Y el señor empezó, apartó 50 discos. De los 50 discos, yo me di cuenta que habían 30 que no me decían nada. No me explico, pero a él le decían mucho. Qué bien, ¿eh? Y 20, miña, pobre que sí, me... Me dijo, yo te lo voy a pagar a 50 mil pesos cada uno. ¿Cómo así? A mí me puso a temblar ahorita. Y se llevó los 50 y los 50 mil pesos cada uno. Sí, claro. Sí. Pero yo te digo, porque yo vi lo que él se llevó. Se llevó 30 que no... Que son... Pero ellos buscaban el que cumbia y cosas así. Pero cosas... Yo no le veía nada. Pero ya usted tiene todo eso, ya lo tenía digitalizado. Claro, no. Todo, todo. Todo, todo, todo. Esto tiene respaldo de todo esto. Y de esos 20 que me recuperé como 5 después. Y ahí se recuperan. ¿Te sigue? Sí. Como uno está en el león. Por lo menos a ese muchacho que viene ahí le dije, mire, cuando te consigas por ahí. Como ellos andan caminando. Él me dice que él busca y sale por las calles. Y coge un barrio por allá arriba y empieza a preguntar, por casa. ¿Casa, por casa? Y dice, no, y a veces consigo. Sí, ¿todavía? Sí. Por casa o por casa. Oiga, estoy comprando música. No tiene dónde ir comprando ahí. Qué bonito. Qué bonito. Y se consiguió ya, bueno. Maestro, usted que está aquí en este medio, por ejemplo, este señor Julio Ñate, ¿usted lo conoce a él? Claro, amigo mío, amiguísimo. ¿Él tiene el coleccionista? Julio puede tener la mejor música o la música más extraña que tú puedes hacer. ¿Cómo va a ser? De la costa la tiene Julio. ¿Ah, sí? Sí, porque él compró música como de cinco emisoras. Ah, carajo. Él le compró la música a Esper. ¿A Roberto? A Roberto Esper. Sí, le remató todo. Yo estuve allá en esa bodega. ¿Cómo va a ser? Y cuando, pero entonces él ya tenía palabreado eso. Y yo, como yo reparo aquí Pusina, yo le he reparo la máquina al contador de allá, de Roberto. Y cuando fui allá, yo vi así, y entonces uno de los estantes, y le pregunté, oye, me dio eso. Dice, hombre, ¿qué sabe la disco, las emisoras, no sé qué, los trajeron para acá y tal, todo eso? Y yo digo, y ahora que me vaya, me voy a echar un vistazo y a ver cuál es el menú. Ah, pero qué cantidad de música tirada por todas partes, bueno. Puro 78, sin embargo, yo escogí como unos 50, 78 y me lo regaló este. Ah, no. Después de Julio supo que ya Julio había comprado, si no sabía. Ah. Y a la compra de Julio tuve, le caí. ¿Qué música tiene él? No, esto es así, cosas rarezas como ¿cuáles? ¿Qué es lo más extraño que usted conoce en el disco? Él me cuenta que tiene mucha música de la orquesta Emisora Fuentes. Ah, o sea, esa música no se conoce. ¿De Camacho y Camacho? ¿Tiene? Sí, tiene, tiene, tiene de todo, tiene de todo. Aunque él se inclina más, él tenía mucha música porque él viajaba a los Estados Unidos y traía mucho. Ah, trajo mucha música de allá. Y toda esa música que ya la tiene. Él ha vendido mucho. ¿Sí? Sí, él ha vendido bastante, pero trata de salir de todo y qué hace con lo que es Vallenato. Ah, esa es su especialidad, Vallenato. Él llegaba allá a la casa, cuando yo vivía allá arriba, y una vez me venció un Spurgo. Cogió todo lo que le interesaba de Vallenato. Y él me cambiaba por música que a mí me interesaba de la costa, hacíamos un intercambio. Y él se dedicaba a eso, al Vallenato, pero tiene bastante música de la costa. Y para, en su concepto, ¿qué es lo más joya que usted ha visto así en disco? O sea, lo más extraño, difícil buscarlo. Bueno, la música de la A número uno, la música de la orquesta de Misora Fuente y la orquesta Atlántico Yafán. Ah. Yo digo que esas son las bases. Originales. Originales. La música de la orquesta de ya de, ¿cómo es de ser este? ¿Cómo es de...? ¿De las bandas? Ellos, emisor, eh, la, aquí había Atlántico Yafán, en Cartagena era la emisora Fuente, y en Montería estaba la orquesta Radio Cordobesa. Y se vino aquí a los carnavales. ¿Sí? Sí. ¿Pero eso grabaron, eh? Sí. Sí, claro. Y tocaba Sábado de Gloria. Exactamente. Ah. O sea, que de eso hay grabaciones. Sí, yo tengo, yo tengo. Sí. Yo lo fui a ver en el Paseo Bolívar. Yo era un niño como de 12 años. Sí. Y por acá está, por acá está Saumé, en Sus Plateños. Sí, Sus Plateños. Sí. En la misma época. Sí. Ah, sí. No, no, he escuchado, pero no, no, no. Yo tengo, yo tengo ahí, yo creo que el Lompley que, uno en Lompley que grabó Saumé. Sí, Saumé. Sí, aquí hubo una charla, hubo ahí en, 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 con Barranquilla. Hubo una charla. Uno de los cantantes de él era Lemus, este, el Hombre Caimán. Sí, el Hombre Caimán. ¿Cómo va a ser? Álvaro Lemus. Sí. Sí. Álvaro Lemus fue cantante de, me alcanzé a grabar como dos tenitas. Hay tanto un tema, ese es Gloria. Sí. Gloria, se llama Gloria al título. Sí, ese lo tengo él. Ese lo canta él, Álvaro Lemus. Ni idea de decir. Ah, bueno, entonces maestro, pero usted, sigue conservando, pues, todo esto. Yo sigo conservando y, siempre así, me da la oportunidad de, de, de conseguir. Oye, me meto en otro punto que yo, tú no, tú no lo has tocado. Y, y, y es que hay un poco de gente desconfiada en esto de, de la colección. Sobre todo uno que es coleccionista. Cuando, yo no sé si tú conociste a Pinto allá en, 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 en Santander. Eh, tipo coleccionista, bueno. No, pero que eran tipos que, inclusive, llegaban con una gabardina, a mirarla. Y, y se iban metiendo. Sí. Sí, se robaban los discos, entonces. Pero él no, estoy confiado. No, no. No, no. Yo en tu caso, cuando salga, yo te muestro la mochila. No, eh, eh. Ha tenido caso. No, eso, el, el, dicen, pues, los coleccionistas, hay personas que, que roban y matan por un disco. Sí. ¿Cómo va a ser? Sí. No. Qué horror. Sí. Hay personas que le meten en la cabeza, este disco y este disco, y lo consigo, y lo... Sí. A mí, por lo menos, yo, yo prestaba un longplay que, este, de, 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 Rujo Garrido, donde está 31 de diciembre, que es muy difícil. Lindo, lindísimo. Lindísimo. Dificilísimo hacer longplay. Y se lo preste dos veces a un señor, y después la segunda vez no me lo volvió. Dice, un vercón, eso se me perdió. ¡Nieee! Yo me emborraché, me fui para un concurso y tal, tal. El 31 de diciembre, tal, tal, tal. Ahí están las pruebas. Julio, Julio es uno de ellos. Había un señor aquí que tenía bastante, pero él murió, un médico. Ese señor compró buena música. Perdón. Toda esa música era... ¿Cuánto sé que murió el médico? Creo recordar el nombre. ¿Cuánto sé que murió ese médico? Ah, era como los años. Fíjate, entonces iba a ser el mismo, pero no me acuerdo el apellido. Yo tampoco. Él es cuñado de Choy. Sí, eso es Choy. De Choy es médico. El médico, exacto. Pero no murió Choy, sino el familiar. ¿O sería Choy? No, el médico, el médico. Creo que él era... Sí, sí, creo que él era hermano. Ah, bueno, pero entonces él está vivo. El médico este Choy está vivo. Yo lo conozco. El otro Choy es moreno él. Sí. El que murió fue el médico. Y Gastón sigue vivo. Gastón sigue vivo, sí. Pero parece que tiene azúcar. Sí. Bueno, y otro aquí... Bueno... ¿Qué se hizo la música de Álvaro Ruiz Hernández? Él no tuvo música. No tuvo música. Álvaro Ruiz no tuvo música. No, yo le... ¿Cómo vas? La música que pasaba él y que pasaba... No puedo creer. Y que pasa ahora a Rocío es mía. ¿Qué? Sí. Esa música yo se la di a él. Pero es muy buena. Y buenísima. Yo la de él. Así es la cosa. Sí. Y te da crédito. Te da crédito. Te da crédito. El 80% de la música que tienen ellos en cassette, en CD, eso fue hecho por mí. Yo te la pasé ahí. Ah, bueno. Al maestrador Ruiz. Yo tengo señora Rocío y tiene un canal en YouTube. Sí, sí. Y coloca buena música. Yo estoy suscrito ahí y bajo buena música. Exactamente. Yo también le voy a decir algunas cosas. ¿Sí? Ah. Sí, porque como él era una persona que le daba música al uno, al otro, al otro, como coleccionista. Pero el que le aportaba todo y le hacía todo, él me mandaba las listas de los programas. Ah. Y yo se las grababa y se las tenía que mandar antes del miércoles porque él era... Estricto. Estricto. El miércoles ya él tenía que tener tu música allí y entonces empezaba a elaborar los libretos y todas esas cosas. Desde el miércoles para pasar a los domingos. Bueno, pero difundía la música, o sea. Sí, no. Estudía la música y me daba la propaganda del taller Alcón. Osvaldo Sarmiento tiene una cantidad de música y él es muy estudioso y tiene una retentiva del carajo. Cuando él le dice a ti, yo lo llamo. Oye, Osvaldo, el disco de 78 que grabó... Ah, ese es el número tal, tal, tal. ¿Cómo va a ser? Alcón. Un pelado, ese es un pelado. Un pelado. Nosotros decíamos el pelado, el pelado, el pelado, el pelado. Y después el incordio porque ese es cuando se le mete un disco en la mente. Lo encuentra cuando lo encuentra. Sí. Coleccionista Bravo. Coleccionista Bravo. Puede ir buscátelo. Vivo en Valladupar, ¿no? Vivo en Bogotá, ¿no? Vivo en Bogotá, ¿no? Vivo en Bogotá. Sí. Ahora mismo está viviendo en Bogotá. ¿Cómo va a ser esto? Yo pensé que él estaba en Valladupar, ¿no? Él estaba en Valladupar, pero ya se fue para Bogotá otra vez. Otra vez. Bien, güey. Y empezó otra vez el negocio que tenía antes de... Le está enseñando a tocar acordeón y vende acordeón y esas cosas. Y a los compras, si están dañados los compras y los manda arreglados. Qué bueno, ¿eh? Bueno. Entonces tú sabes de él, ¿no? Sí, sí. Siendo un pelado, pues, eh. Y el veterano. Sí, sí, sí. Maestro, ¿y en Cartagena usted conoce coleccionistas? No. Ese señor que tiene un... 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 todo un bar que se llama... Vaya donde no sé quién. Ah, sí. Es un man que tiene... Pero ese es de salsa, ¿no? Es de pura salsa ahí. Ahí es la... Pero se debe hacer solamente salsa. Donde no sé quién... Sí, yo sé quién es. A ver, es una persona esa que se le da por comprar música solamente para... Para discoteca. Para discoteca. Sí, sí. Música discoteca. No son coleccionistas. No son coleccionistas. A su negocio. Por tener música ahí. Por lo menos tú vas aquí a La Troja. Sí. Tú sabes, a La Troja. Y hay una cantidad de música ahí. Bárbara. ¿Quién le surteaba eso? Pero Antollana eso. ¿Quién le surteaba eso? No. Había un amigo... Juan Jaspe. Yo no sé si ustedes conocen a Juan Jaspe. Juan Jaspe y los vendedores de música, todo eso le venden a Madera. A Madera. Juan Madera es el dueño de La Troja. ¿Y tú sabes dónde nació La Troja y por qué le dicen La Troja? No. La Troja nació en la carrera 46 frente al... Sí, claro. Ahí había un parqueadero. Y el señor, el papá de ellos, los papás de ellos, cuidaban ese parqueadero. Ellos no... Eran personas muy humildes. Ellos eran los cuidanderos de ahí. Y el viejo... Con un radio una vez se le dio por... Por... Tener... Vender una cerveza o no sé qué ahí. Y empezó así la... La cuestión ahí. Hasta que después compró un equipo. Y le dicen La Troja porque eso era una enramá. Se le puso ahí afuera para que lo... Para protegerse. Protegerse del sol. Una enramá ahí. Y yo creo que tenía hasta una trojita ahí. Antes se usaba mucho eso. En vez de asiento, se hacían una troja. De... De... Caña brava o de caña decoroso. Se hace una trojita. Se ponen cuatro o cinco talitres y se ponen una trojita. Ni idea de esa historia. Ahí nació la... Una buena música en la troja. ¡Uh! ¡Gracias!